Hay ojitos que roban la carne, y los tuyos me la están robando, y por ellos se vuelven llorando, hay ojitos que me están matando, ojitos, ojitos, me están matando, ojitos, ojitos, me están matando. Ojitos, 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 me están matando, ojitos, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!